señores un pequeño accidente casi ahora mismo iba en una curva y un carro por suerte fue una curva el paso yo venía el paso y el carro también yo venía el carro iba en una curva el carro se metió por la mano mía en la curva y miren miren lamentablemente el caso miren voy a tener miren voy a tener que llevar el motor a cuidados intensivos voy a buscar uno para irme a trabajar mañana gracias a dios yo me llegué a caer pero gracias a dios nada nada humano que lamentar yo nada más me hice es un peladito en la rodilla el compañero que andaba conmigo tiene uno en la mano me molesta un poco las rodillas para caminar pero gracias a dios solo fue eso y el motor que voy a tener que ingresar los cuidados intensivos a ver qué se le puede hacer